¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Aquí está Mark Y sean bienvenidos a acá a un nuevo video de Super Mario Maker 2 El día de hoy voy a jugar el desafío de Mario sin fin en modo super experto Super experto, el récord es super bajísimo, veamos si lo podemos superar Como siempre, primero que nada, si eres nuevo, te invito a suscribirte, dale like Ahí, el likecillo Y activar la campanita poniendo las notificaciones en todo Si estás suscrito ya, también revisa si tienes la campanita activada en notificaciones todo Lo más seguro que acá en la pantalla aparecerá un videito mostrando a qué me refiero desde el teléfono Ya que la mayoría me ve desde el teléfono Así que eso, vamos a iniciar con esto, voy a dejar esto aquí Y como ven, desafío de Mario sin fin en modo super experto Vamos a darle E iniciamos con esto, nueva partida, récord 11 nomás, Mario parte Y si me ven con polerita y todo, está el sol ahí, es que hace un calor terrible, hace un calor terrible 31 grados Para ustedes van a decir, pero Mark, yo soy de Mexicali, estoy en invierno, estoy muerto de frío, tengo 38 grados Loco, yo vivo en el culo del mundo, ¿qué tanto? Estoy casi pegado a la Antártica Loco, 31 grados es mucho acá Eh, ¿qué es esto? OnePiat Vas para allá, puerta y... Uh ¿Esto es punto safe? No Ok, donde hay bloques, de esos bloquecitos sale cada flama Interesante Me gusta, me gusta, me sirve Tengo que ponerme acá Tubería Pas pa 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 Eh No, espérate, 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 espérate Tenía una llave Hmm Puerta Interesante Que puede matar esas flamas Me darán algo bueno Si las mato Momentico, momentico, momentico Que ese Bowser Ay, está haciendo de la suya Perdí la botita justo al final Ay, canalla No tengo una duda Si regreso aquí Bueno, igual iba a perder la bota Me acabo de dar cuenta No me sirve nada obtener el power up Puerta ¿Quieres pasar? Uy, un momentico, un momentico ¡Ah! Me tenía que dar justo ¡Qué robo! Bueno ¡Qué robo! Yo pensé Es que para eso está la vía Me hizo daño justo donde tenía que dar ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Pero... ¡Ay! ¡Qué robo! Pasa rápido, 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 rápido Me meto acá directamente Hay una tubería Ok Con cuidado Que un movimiento en falso Y pierdo Perfecto Si habría llegado con power up Habría podido pasar Por esa ponera 50 Puerta Y... ¿Qué toca? ¿A dónde vas? ¡Nivel superado! ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé, Bowser! Pensaste que iba a saltar Y no lo hice ¡Ja, ja, ja! Para, 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 para Para, para, para Bonito nivel Me gustó Muy bueno Se ve a dar su genial ¡Nuevo récord, gente! ¡Ya saben! ¡Ja, ja, ja! No lo voy a llamar like poderoso Like en 4K ¿Qué les parece ahí? Todo enfocadito Todo perfecto ¡Ja, ja, ja! El like perfecto Segundo nivel Vamos para allá The Desert ¡Ay, no! ¡Caizo! ¡Ay, de un francés! ¡Ah! ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Uf! Parece que tiene Checkpoint ¡Ey! ¡No apareció! ¡No apareció! Yo llegué a la moneda Y no, no, no salió el disparo No salió el disparo Vamos a ser sinceros Quizás debo hacer todo al máximo Para darle tiempo Ahora sí ¡Era al otro lado! ¡Para el otro lado, bro! ¡Para el otro lado! ¡Ey! No lo golpeó Para la izquierda ese No sé por qué siempre Lanzo a la derecha La costumbre La costumbre Aplíquenle, Mark Un poco más A la izquierda Confía ¡Ah! ¡Ah! ¡No llegó! Vámonos Para la izquierda Salto máximo ¡Todo vuelo! ¿Qué pasó? Me siento Ultrajado Ok ¿Era así? Gracias por la vida Ok Eh Checkpoint ¡Orga vida! ¡Vaya a la derecha! ¡Vámonos! Yoshi 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 Ok No, lo siento Yoshi Te voy a tener que abandonar ¡Ah! Lo siento No es mi culpa Necesito sobrevivir Ok Va por acá Subimos acá arriba Bajamos No es necesario volver a subir Shell Jam ¡Ah! En lao positivo, Mark Vas a recuperar tres vidas Cuando pases el nivel De las que ya has perdido Ok, Shell Jam ¡No! Dedito No me falles en el Shell Jam Por favor Te lo pido De todo corazón Que salga Por favor ¡Salió! Eh... Ok ¿Qué debo hacer acá? ¡Ah! Ya, 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 ya Comprendo Ok, lo da al mismo tiempo Me gusta Me sirve Bueno Casi al mismo tiempo ¡Vámonos! Ok ¿Qué hay acá? Otra vida Una moneda Otra vida Oh, oh Izquierda Ay, checkpoint Ok Confía Confía Puerta ¡Uy! Digo puerta Tíralo al lado correcto ¡Uh! Tubería Me dice GG ¿Será? ¡Eh! Lo dejaré ahí con 66 monedas Nivel superado Paparapapá ¡Oye! Buen nivel Bonito Perdí mucha vida Sí La manqué bastante Pero bueno Nivel superado No creo que sea ¡Uh! Dos segundos Casi 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 Pero no Ahora toca Un poco de agüita Dos, dos, dos Arriba mío Bueno Tercer nivel Frogs Pipes Tonics Nest De Estados Unidos A ver qué Acontece aquí Eh Ah, pensé que era un speedrun ¿Qué es esto? ¡Ah! Ok Un pau ¡Ah! El pau va a correr Ok ¡A correr! Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Qué buena! Me gusta Cuidado Parte de precisión ¡Ah! ¿Aún puedo recuperar uno? ¿Aún puedo recuperar uno? Ok ¡Ey! Había una tubería acá ¿Qué significa todo esto? Eh, creo que el agua va subiendo Sube Debe ser para un final verdadero Esas monedas ¡Ay! ¿Tengo que golpearlo de nuevo? ¿En serio? Debió haber sido un poco automático eso ¿Seguad? Saqué vidas Ok Eran demasiado pescaditos Saqué vidas Mágicamente ¡Perfecto! Vamos a esa moneda roja ¡Ah! ¡No estaba el agua! ¡No estaba el agua! ¡Cruza rápido! ¡Cruza rápido! ¡Ah! ¡No! Estoy destirado a la muerte No puedo salir de acá F Ok Se ve un buen nivel Muchas monedas rojas Dos mil años más tarde Ahora ¡Ah! ¿Por qué? Pasa eso, loco Si estoy nadando para la izquierda Mucho, mucho más tarde ¿Pero por qué? Miren Ahí ¡Ah! Gracias Ah, más fácil Sube, 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 sube ¿Eh? Ah Uy, qué difícil Ha parado cuanto enteras No importa Me sirve Bueno, ya no tira de nuevo Algo mágico pasará Ok Me siento un poco Indefenso, sí Ok Ok ¿Por qué ahora aparece Y antes no? ¿Para algo será esto? ¿Para qué lo enganchamos? Para nada Ok Puerta Nos llevamos a Mario Ranita Checkpoint Mmm Interesante Me gusta Uy, tengo que golpear eso Ay, no Estoy destirado a la muerte Lo único malo Está muy genial el nivel Pero El pequeño horror Te lleva A la pérdida total Entrando directamente Ahora No te vayas a equivocar Marc Nice Entonces Ahora Ah No, no lo golpeé Ah, no importa No importa No importa No importa Ya que el P-Switch cayó Creo que sí Tengo que salir de acá Creo que sí No tengo El power-up De la ranita Ah, está Difícil salir de aquí Por la parte de arriba Derecha ¿Lo habré arruinado? Sí, lo arruiné No hay reset Tenía que hacerlo de una Unos momentos después Ok Date el tiempo Para que sea preciso Ahora Lo golpeé Perfecto Ahora tengo que pasar a la derecha Ok Esos Son los aros de la muerte Porque tienen pinchitos Entre medio Hoy necesito Eso Una vida Esta cosa Está complicada Uy Otra vida Ay Sale de ahí Sale de ahí Sale de ahí Tendría posibilidad ¿Me puede ir al tiro A la derecha? No lo había pensado No hay posibilidad Ey ¿Por qué bajó tanto? Si estaba en el revolín Lo debería Bueno, no importa No importa No importa No importa No importa 15 Marios Todo de nuevo Ok Pasa 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 ¿Tú vería? Vale Ahí tenía que correr ¡Pip! ¡Ay! ¿Qué lanzas tú? Ok, supongo que es un poco obvio lo que debo hacer, para que llegue hasta el otro lado Me sirve, pero... Imposible esto Bueno, supongo que perdí el final verdadero ¡Ay! ¡Qué robo! No lo toma Y con esto no puedo romper eso Entonces estoy subbloqueado Si, estoy subbloqueado ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Maldita ranita! Ahora... ¿Qué lanzas tú? ¡Ey! ¿Cómo rompo eso? Ah, con el resorte ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok Llave Dale, 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 dale Deja rebotar Bueno, tú verías ¡Ay, ay, ay, por favor! ¿Puerta? ¿Eh? Ah, tenía que golpear P-Switch Listo, nivel superado ¡Uy! No es mal nivel, era un excelente nivel Bastante largo, complicado ¡Ja, ja, ja! No te creo, me llevé récord No te creo, me llevé récord 15 minutos Imagínate cuánto tardó la persona anterior ¡Pobrecito! ¡No! Se lleva a su genial, muy buen nivel ¡Ay, muy cansino, sí! De cansancio ¡Uf! Cuarto nivel Cuarto nivel 15 marios ¡Ay! De un coreano ¡Sul coreano! ¡Vas para allá! ¡Sul coreano! A ver, qué onda ¿Eh? Ah, pensé que ya habíamos ganado Lo malo es que cuando termine no voy a ganar ninguna vida ¡Uy! Ok, ok Es complicado ese W Chalian Porque El segundo que apareció Está justo en el límite Donde tienes que lanzarlo Si estuviera un bloque más atrás Sería un poco más fácil de realizar Entonces, para hacer esto Tengo que Hacerme con una vuelta así ¡Así! Así debo hacer Debo ir de derecha a izquierda Lanzarlo hacia arriba Y así me voy a quedar como en la distancia perfecta ¡Ay! ¡Uno más! Recuerda que después el tercero Es hacia arriba Tubería Le toco ¡Ay! Aquí no hay forma de tomar la meta ¡Uy! ¡Si lo tomó! Bueno, por lo menos ganamos una vida Yo tenía entendido que si lo tomas por atrás Era imposible ganar la vida Pero bueno, parece que si se puede Si lo haces justo En el lugar que corresponde ¡Ok! Un triple Shell Jam Me gusta, me gusta Me sirve Me sirve Quinto nivel El 3 de Mario Dicen que el 3 es el número De la buena suerte El 3 de segundo Un Speed Run Cavern Velocity Hecho por Calmypeng De Estados Unidos Vamos para allá ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Pero no me estafes así Pues Yo nomás presiono botones y ya O quizás debo Hacerle caso a las monedas No, no hay Tampoco está señalizado por las monedas Ahora sí ¡Ay! Shell Jam Ok, ok, ok Ok, ese Shell Jam es frenado Ese Shell Jam es frenado ¿Cómo lo sabe Mark? Vi el tiempo de récord Que está en 28 segundos Eso significa Que no está justo ¡No me estafes por favor! Nooo ¡No! ¡El Shell Jam Frenado! ¡El Shell Jam frenado! Tuberia Que 13 segundos No me estafes por favor Tuberia Gana Uy, 0-0-0 Por lo menos sacamos 3 vidas Buen speedrun, buen speedrun GG No nos llamo a rigor Porque terminé en 0-0-0 Pero muy buen speedrun, GG Sexto nivel Creo que romperamos uno Así que, espectacular ¿Y esto? Hay que eliminar 6 y hay exactamente 6 A ver, ¿qué onda? Ay, no Los Champ Champs se matan con Con esa bola esa que lanzan Tengo que conseguir ese Power Up E irme a la derecha rápidamente A la derecha A la derecha No importa, no importa ¿Qué hay acá? Ok, tengo que hacer que las bombas Queden por acá Exploten, exploten, exploten Ah, malditas bombas Que frenan Uy Salió muy buena esa Falta uno Falta uno Oh, ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Explota, explota Ok No seas tonto y asegura la vida Ok, esa es Vida segura ¡No! ¿Qué pasó? Salté muy tarde Chale, compadre Bueno, primero en superarlo Se va a llevar un genial Porque es simplemente Eso Está complicado el inicio Pero Bueno, no importa Séptimo nivel Nueve Marios Espero recuperar Marios, por favor A un contrareloj Otro francés Ya, sí Speed Rui A ver ¡Ah! Eso me suena Chill Jump La pregunta es ¿Para qué es la granada? Es que no hay indicación Ni nada Estoy muerto Definitivamente estoy muerto No tengo forma De saber Nadie lo ha pasado No tengo forma De saber Qué hacer No tengo forma De saber Qué debo hacer Pareciera algo así ¿Cierto? Creo que tengo que hacer Un Chill Jump Está bien raro Está bien raro Está la meta ahí Pareciera un ¿Cómo se llama? Un doble Un doble P ya Pero No creo que sea eso Porque si hago así No El otro está muy pronto Es una combinación rara Es una combinación rara No hay indicación Ni nada Quizás Es una técnica Que se inventó El creador Del nivel Y ya Pero No tengo forma De saberlo No sé en qué momento Saltar No sé si tengo que tomar Vuelo Pero bueno GG Se llegó lejos Tocaron niveles Muy buenos Ok Por la pista La única pista Que tengo Es que el creador Se tardó 6 segundos En pasarlo Por lo cual Me está diciendo Que se hace Todo de una La combinación Que debo hacer aquí Es todo de una Es que debe haber Es que no tengo forma De saber Hacia dónde ir Tengo que adivinar Cómo pasarlo Si es que Kenji lo subió a YouTube También También me puede servir Como pista Es como un chel Llamar al inicio ¿Cierto? Oh Ya 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 entendí Ya entendí Ya entendí Algo así Tengo otra idea Incluso Algunos centímetros Más tarde Listo Nivel superado Primero en superarlo Uff Una combinación Bastante rara Sin indicaciones Pero lo logramos pasar Que lo importante Nos mató a todos los Marios 4 con 466 Digo 6 segundos Con 466 Mil segundos Se lleva Su genial Lo único malo Que no hay indicación Ni nada Pero se superó Y Yazo Le gente Y veamos si nos ha tardado Más que el creador A ver 6466 Y el creador Uy 100 Faltaban 100 mil Casi 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 Bueno nada más gente Espero que les haya gustado Este video Jugando aquí Super experto Estuvieron buenos los niveles Bastante complicados Nos llevamos unos récords Como siempre Si eres nuevo Te gustó este video Te invito a suscribirte Ya que estamos a punto De llegar a los 37 mil marxianos Estamos a punto Así que te invito a suscribirte Dale a la campanita En la sección todos Para que te lleguen Todas las notificaciones De directos Y de videos Y eso Si eres nuevo Y si te gustó este video También dale like Ahí el like El like HD Y eso Nos vemos en una próxima ocasión Se cuidan todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!